Lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel. El Hospital Oftalmológico Carlos Fonseca de Matagalpa ya es un centro de referencia nacional. Tiene más de seis años funcionando y ha sido gracias a la solidaridad del pueblo cubano y la visión del líder de su revolución, el comandante Fidel Castro, quien inició esta idea con Misión Milagro. Repitiendo alborosada y feliz, gracias Fidel. Este centro nace con ese gran espíritu que tenía el comandante Fidel de extender la salud al mundo prácticamente. A la fecha nosotros aquí en Matagalpa, desde que se abre este centro, se han operado más de 20.000 pacientes. Todos los días son atendidas más de 200 personas, ya sea en consulta general, exámenes oftalmológicos y cirugías, que han servido para devolverles a las personas la vista y la alegría. Alegre, sí. Porque logré la oportunidad de estar aquí para operarme. ¿Va a poder recuperar su vida? Voy a poder, sí. Primero Dios que vamos a recuperar la vista, sí. Cuando me estaban haciendo aquí, no sé, solo me decían que abriera el ojo y yo estaba... Pero ya después ya... ¿Se acostumbró? Sí, ya me acostumbré, me hicieron los exámenes. Ahora espero lo más grande. Sí. Pero yo estar mi Dios y la mano del doctor. Con este hospital, Cuba y Fidel han dejado una herencia de amor y solidaridad en Matagalpa. Y así lo reconocen los pacientes que llegan de todas partes del país, haciendo cada quien sus particulares esfuerzos. Sentirme clarita a mi vista, pues me sentiría muy alegre. ¿De verdad que sí? Sí. Ah, gracias a los médicos. Sí, gracias a Dios, primero, sí. Claro, como venía que no miraba del todito, pues ya voy mirando un poquito con el lente. ¿Por lo menos te sirvió para mejorar algo? Sí, pues dicen que si me quitan el lente no voy a mirar. Este hospital, ubicado en el barrio Otoniel Arauz, comienza a atender desde las 7 de la mañana o antes, pero no cierra sus puertas hasta que la lista de pacientes esté en cero, incluso si es medianoche. Antes estaba más centrado la parte de adultos y nosotros estamos viendo niños. O sea, todo lo que nos ven aquí nosotros atendemos. Este trabajo lo garantizan unos 17 recursos humanos, entre hombres y mujeres, todos y todas expertos en la misión encomendada. Y aunque los médicos cubanos han regresado a la isla, el ritmo de atenciones no se detiene. Este es el legado de Fidel. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.